Vamos Lorenzo, quejate dos horas de que ganamos antes de empezar a grabar wey, por favor. No, pues nada wey, o sea, se te estaba diciendo que íbamos a ganar y te valió madre y no grabaste, y wey, ahora viene la maldición de la segunda edad del Cruz Azul y no vamos a ganar nada, porque estás grabando. Arriba la máquina, pícale ready papacito, nos queremos ir hoy, si nos queremos ir. Señores rata, señores rata. Arriba la maquinola. Se va a ganar. Señores bulma, señores rata, el skin más horrible que trae el pinche seven wey, de la señora esa. Teclado HyperX. Puro RGB, puro RGB. Teclado HyperX. Pero me imagino que tiene un traje especial y toda la cosa, ¿no? El de D7, ¿no? El de D7, se supone. Ah, sí, traes armadura, pero ya. Pero todavía no es suficientemente alto su nivel para progresar. Pues muy bien. Mira, fin, me dejo nomás trae puro HyperX. Bienvenidos a un gameplay más de Fortnite con los señores rata. Los señores ratas están de regreso. De Ratlords. Estamos, oye, Ratlords está verguísima, wey. Ese es un buen nombre, es a good name, es a good name. De Ratlords. Los Ratlords están de regreso, este, celebrando los cinco años de Fortnite, ¿eh, amiguito? Oye, sí. Nueva temporada. Nueva temporada, cinco años. Felices cinco años de este pinche juego miserable, wey. ¿Por qué siempre regresamos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay otro juego? They pull me back in. They pull me back in. ¿Por qué puro padrino 3? ¿Por qué, wey? No es necesario, cabrón, tanta violencia. Hombre, wey, wey, aquí pura bailadera, wey. Pero bueno, nos espera, pues, una horita de segundeadas. Una horita de segundeadas. Por tu culpa, acabamos de ganar, cabrón. Veo con la mamada que vas a salir. Felices cinco años Fortnite. Y justo venimos de ganarnos la coronita, a ver si no la perdemos. Coronita Virus. Seguramente, Othia, ya hiciste, ya hiciste el, este. Ya, jinx it. La maldición, wey. Ya, la maldición, ya está. Ni David Jones tiene tanta maldición, cabrón, no mames. Se puede. Barbo, este, Salazar. Échale pinches Salazar. Oye, nos acompaña nuestro amigo Seven y Rafita, cabrón. Que son de dudoso nivel y calidad, eh. De dudosa procedencia. Se les va a cargar, cómo no. Ay, ay, ay. Qué chingón está Shenlong, wey, no mames. Se te fue. Se te fue el tren. Se te fue. Y no hay dinero que lo pueda comprar, amigos. No hay dinero que ni siquiera vi la casa del maestro Roshi, nada. Vale, sí vale. ¿Todo está la cámara de luz? Ah, cabrón, ¿sí te lo venden o qué? No. ¿Cómo? O te lo vendes, eh. No, wey, no. Te venden la cuenta. Te venden una cuenta. Te venden una cuenta, man, o sea, que, wey. Una cuenta de BBV. Ah, no, no, fíjate, no, es cierto, no. Igual y sí lo ponen cuando regrese lo de Goku, wey. Para que salgan. Ahora pongan los retos. Pues tienen que salir, tienen que salir este. Tienen que salir otra vez. Tienen que salir otra vez. Tícoro y Gohan, wey. Pero, pues, ya, ya, ya no hay nada que promocionar, amigos, no mames. Tícoro y Gohan. 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 A ver, aquí está Pepe Globos, Pepe Du Globos. Y volvieron las pistolas de bengalas, wey, por cierto. Sí, 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 wey, sí. Están buenas. Uf, bastante bien, wey. Luck. Aquí trae una, ya, wey, no sé si quieren ir al barco a querer abrir la... Espérate, que agarramos otra, menso. Espérate, espérate. Estás desesperado. Es que viene a proponer, amigo, también hay que aplaudir. Viene creativo, viene de creativo. Hay que aplaudir el equipo de Santos. Viene a producir, viene a producir. ¿Quién le falta? Malazo, malazo, malazo. Sí, sí, hay madrazo. Ya van, me cintados, wey. Espérense. A ver... Creo que es acá, wey. Banjo, banjo, tócale, tócale. Oh, está perguisimo ese pinche mod, ya no lo alcancé, wey. Sí, yo tampoco, wey. Le piratitas del... Ya que es parro. Ya que es parro, wey. Qué bueno, amigos, ¿para qué lo quieren? Ya es parro. ¿Y esa provisa? Aquí, aquí, aquí. 50, 50. Ay, joder, puta madre. Espérate, espérate, Banjo. Sí, sí, están... Aquí está por la piedra, wey. Disparando, eh. Pero, pero... Ese era un bot, es un bot, wey. Hola, bot. Tienes familia, bot. Y no le das. Y no. Es un bot, pero no le das. Perdón, no. Perdón, sí. Es la maldición, amigo. Está ya. Es la maldición de David Jones. Era el bounty. Era un más, era un super bot. Sí, bueno. Era Terminator, cabrón, no mames. Era el temido. Hola, bot. Oye, no hemos mostrado... La nueva, ¿qué dirías? El nuevo... La nueva dinámica de esta temporada, que es básicamente robarse Splatoon, wey. No, no, no. La Splatoon. La Splatoon. Tenemos que mostrarlo, digo. Aquí hay una pizza, aquí hay una pizza. Llévate la pizza, llévate la pizza, amigo. Llego a la Dominator. A Benedetti. La desaparecieron, por cierto, wey. No es tan tarde como para pedir una. No, no, no. No, detente, cabrón. No mames. Wey, yo no hemos comido tacos, cabrón. O sea, tú también te mamas. Pero... ¿Tú por qué abusaste, wey? Yo abusé, exacto. O sea, tú no le tienes respeto a tu cuerpo, cabrón. No, yo no voy a sufrir. Yo no voy a sufrir. De carnitas, yo lo hubiera hecho. No, no vas a cenarme, a desayunarme, a comer, hijo de la chingada. Lo dirás, lo dirás de broma. Cada taco, cada taco se... Cada taco se... Le va a estar como dos horas en digestión, cabrón. Sí, 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 fácil, fácil, cabrón. Tuve que dormir sentado, cabrón, tuve que dormir sentado. O al hombre elefante de tu dormirse, wey. Sí, no, 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 no. Mal, 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 mal. La medida era dos. Pues imagínate ese... Es que mira, wey, ese secreto es... Si el plato cabe en dos tacos... Y sabes que... Sí, 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 fíjate que sí, sí observé... Ahí la... Esta medida internacional que indicas, wey. Porque yo pedí cuatro y yo dije, pues me va a poner los cuatro en el plato. Pues no, hombre, me puso... Me puso los dos, wey. Me puso dos y dos. Y todavía el cabrón me dice, oye, un huesito no quieres de ahí. Yo dije, ah, pues... Bueno. Imagínate que le echó un hueso a su taco, wey. Así de hambriento lo vio, cabrón. No, no, mames, o sea... Servicio diez estrellas, wey. O sea, no, 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 no. Entonces ahora estoy... Ahora estoy que... Estoy bufando, cabrón. O sea, tengo que tomarme el tiempo ahí para... Pues para poder hablar. Yo creo que esto sí requiere... No me prasol, requiere... Panto, prasol. Panto, ya. No, es rudo, es rudo. Pantro, pantro. Pantro, pantro, prasol. Dejas pedir a pantro. No, no, no. Cuidado, cuidado. No lo hagan, muchachos. La medida esta que dice Lorenzo que tiene razón, wey. Pero entonces eso... ¿Eso qué significa para Tacos Tony, Lorenzo? ¿Cuántos tacos caben? ¿Cuántos caben en Tacos Tony, wey? Ahora tenemos dos llaves, wey. Tacos Tony yo creo que sí te entran ahí. Un, dos, tres, wey. Tres. Cuatro bien puestos. Tres. Ya. Desentro. Ahorita hago las peores armas, de hecho, wey. Más bien. Acá hay una. Mira, menso. No, 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 no. Prendiste una más de distancia. Ah, nosotros es... Venga tu madre, no la agarres. Está bien, está bien. Oh, que la agarresivo. Necesito es un sniper. ¿A quién le disparan ahí, cabrón? Aquí ya bajé un che... Sargento llama. Y ya lo bajó alguien más, wey. Un valedor, un valedor. Espérate, espérate. Hay plomo aquí, hay plomo acá. Sí, sí, sí. Hay balazo ahí cerca. Un sniper, wey. Plomo aquí, plomo allá. Las ranas, verísimas. The Rat Lords. You're no match. They are Rat Lords. Que hombre, el clan de Destiny, wey. A the Rat Lords. Robado. Y robó más el PRI, cabrón. Esa es mi preocupación. Robado. Y robó más el PRI, cabrón. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Renzo, ese de mi Resul. Ándale, este. ¿Cuánta gente? ¿Ahí viene modo Splatoon? ¿Viene modo Splatoon? ¿Viene modo Splatoon? A ver, modo Splatoon. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ok, wey, wey, wey. Arriba, wey. Espérate, pichón. ¡Vamos! ¡Vamos! Apoya aquí al valedor. Vamos, vamos, vamos. Ah, pijo de la chengada. Pinche rafita. Aquí está, aquí está. Se fue para atrás. Se fue para atrás. Se fue para atrás. Se fue para atrás. Para asustarlo. Sí, sí, sí. ¿Lo hizo este? Espera, ahí va, ahí va. 34. Ay, put... ¿Ahí está? A ver, wey, ¿dónde está? Anda, Splatoon, anda, Splatoon. Hombre, pues es nada más uno. Siento que es muy... Pues, wey, ya lo estás marcando. Tranquilo, amigo. No preocúpate por matar. Es muy overkill, wey. All you have to do is kill. Estamos yendo fuera de la zona, wey. Sí, wey. Estamos alejando. Sí, 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 wey. Sí, de hecho. Vámonos para adentro. Se va a encontrar con otro equipo, wey. Se está dando con otro equipo, wey. Y están afuera de la zona. Sí, más o menos. Ah, me estoy aquí con globito y sniper. Oye, qué... Qué violencia, wey. Ay, la verga. También hay dos nuevas armas. Por cierto, una escopeta y una de ráfagas, wey. Ah, sí. Que las vas a ir leveleando entre más daños haces, wey. Sí, 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 wey. Sí, mira, la de Terminator dorada ponía. Sí, la... La... Evo Crumb, la de... La de Evo. La de Abercrombie. Ahí está, la de... Ya, Ren, Socorro. Ya, la traigo, la traigo, la traigo, la de los... Ah, bueno, pues alguien la quiere, que hay una dorada. De Terminator. ¿Qué vas, amigo? Seguramente alguien de los presentes. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá? Sí, esa nueva mecánica también. Sí, esa bomba... ¿Qué me pasó, wey? No solamente te hace... Oye, mi pantalla se puso roja, wey. ¿Qué pasó? Ah, me marcaron, ¿no? Miente atrás, miente atrás. A ver, a ver. Sí, me marcaron, wey. Yo creo. A ver, le voy a echar el... El rocket. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Rocket logic. No, creo que son bots. ¿A dónde está? ¿Está marcado? ¿Está marcado? Estás solo, Rafa. Está muertísimo. Estás solo, Rafa, estás solo. Sí, sí, sí. ¿Qué estás allá, pinche Rafa, wey? ¿Muerto? ¡Ah! Es que, ¿por qué te quedas allá solo, cabrón? No, mames, Rafa, está. Sí, pinche Rafa, está. Se te dijo, se te dijo. ¿Qué te está diciendo, wey? Están, están riendo a uno que maté. Te está diciendo, cabrón, por pinche Necio, wey. Pues, wey, estamos los tres acá, cabrón. Y tú vas de pinche Necio, wey. Y te poniste en la trasidad, wey, no mames. Pues, wey, aquí estamos los tres, wey. Vamos a buscar a la... Wey, tú estabas solo allá, wey. Vamos a buscar la de este cabrón, la... No, espérate, wey. Lo van a matar. Están luteando a Rafita. Yo les estoy bajando el escudo. Véngase, perros. No, espérate, wey. Voy, pérame. Ay, cabrón, no mames. Sí, sí, sí. 110. Échate pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. No estás adentro, de todos modos no estás adentro, wey. Sí, yo sí, wey. Ahí bien. Los podemos esperar adentro, wey. A ver, ¿dónde está el desmadre, wey? Estaban por la casita esa, la choza, o sea, no sé qué sea. Y tú se ven... Échate pa' atrás, Lorenzo, Dios mío. Voy a echar una de esas madres, wey, tranquilo. Pero échate, échate, échate. Ah, nada más están los cuatro. Viene un cabrón acá, wey, a la izquierda. Conmigo. No mames. Sí, ya le pegué 82. No estoy tan cerca, eh. Picharrón, son tres. Vuelve a marcar, si puedes, wey. No, son cuatro, wey. O sea, yo vi tres, yo vi tres. Estoy diciendo que... Vamos con ese... Vamos con ese lobo, wey. Al menos pa' atrás. Los va a chingar el chancro, wey. Al menos metiendo, wey. A tu lado, a tu lado, Pony, a tu lado, a tu lado, Pony. Buena, Pony, buena, buena, buena. Salte de ahí, Pony, salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí. A la madre, wey. Mataron de aquel adicto con un sniper este, cabrón, wey. Ay, chinguita puta. Son dos, son dos. Déjame pasar, cabrón. Ay. Ché, Lorenzo. Yo qué, cabrón, pues se mataron, wey. Culpa de Rafa, wey. Esto es culpa de Rafa, wey. Ay, las coronitas, bien gracias. Frías. Culpa de Rafa, wey. Frías en el refri. De su pendejada de irse solo contra un equipo, wey. Y la tuya de estar ahí pegado, wey. ¿Por qué? Nos estaba marcando. A mí me mataron de tres que así, inmenso. Seben, ¿le podrías decir de una manera decente que él también tuvo mano en este asunto? Complicidad. Yo estaba marcando. Y creo que se regresara, culeros. Cómplices del rescate. Nos quedan dos, ¿no, Seben, ahí? Son tres, wey. Bueno, wey, majadón. Son tres, son tres. Oye, el aire huele a ti. Ahí están reviviendo su compadre. Están reviviendo. Deben escoger la guerra. Ay, wey. Ay, verga. Oh, no, mames. No, no lo vi. Gracias, Rafita. Te les digo, cabrones. Te vamos a perder, wey. Está bien, está bien. La que se ganó, la que se ganó, la que se ganó, no se grabó. Tú estás como el temblor, cabrón. Estás ahí nada más pensando y se te va a cumplir. Vamos a ganar, pues, perros. A ver, déjame apagar al primo Chishenlong. Aquí está el primo Chishenlong. Y vamos a poner a... Virus of the Vegetables. Sech, esos amo. Love, Lenjons. En el próximo día de Promo Resifled. Sech, esos son las oponentes. A Virus. A ver, a ver, a ver. Sech, esos son las oponentes. Sech, esos son las oponentes. Ok. Uh, Virus ama. Virus ama está perrísimo, wey. Puro cocum. Virus ama. Qué verga está el pinche Bills en español también, wey. Está verguísimo. Sí, wey. Quisiera poderte ofrecer ahí una interpretación, wey. Pero no le doy a la voz, wey. No le doy. Que es puro... Sí, porque siempre... Porque siempre está como al borde de envergarse el Bills, ¿no? Siempre. Estaba yo esperando que vendieran y puro nete, nunca lo vendieron. Cuál, la nave... Está verdísima, wey. La nave es Saiyajin. Andas de pinches Saiyajin. Andale. Está verga, sí está chido. Sí. Todo lo de Dragon Ball está chido, wey. Muy bien hecho, wey. Muy bien armado, wey. Wey, pero pues Vegeta está bien cabezón. Parece Funko Pop, cabrón. Y por eso no juegas con Vegeta, ¿verdad? No, wey. Está bien cabezón, cabrón. Pues así está, wey. Pues no mames. No mames. Sí parece... Bratz, wey. Jeje. ¡Sayayin! A ver, ven pinche, Rafita. ¿Dónde estás? Oye, Goku. A ver, ponte la bandita, ponte... ¿Qué va a hacer? Fusión, fusión, fusión. Aparte. Fusión. Penso. Uf. ¿Qué vas a tener, pendejo? Uf, pendejo. Uf. Oh, mames. Hicimos la waifu perfecta. ¡Ja, ja, ja! La waifu perfecta. Pura waifu. A la verga. Venga, pues. Por favor. ¡Haganle, coño! Gracias, Rafita. Hagan caso cuando se les dice que se salgan. ¿Verdad, wey? En lugar de ponerse terco, échate para atrás, veré. Échate para atrás. Estaba yo echándome para atrás cuando me metabas. Estaba haciendo cosplay de alguien que conocen. Ese pinche Rafita se quedó allá. Uy, ¿por qué esto no está allá? Pues allá estábamos, amigo. Buenos días, amigazo. Ah, ya nos vemos. Buenos días. Ya, no tengo arbolito, cabrón. Mira mi cápsula. Es una mamada. Es una mamada que vayas arriba. A ver, Renzo, sobra una semilla. Abuelito. Ponerme arbol, que se... Uh, acá. No, pues no traigo buena. Abuelito. Abuelito, soy tu nieto. No te dejó semilla, wey? No, wey. Te lo voy a dar a lo menso. Chinga. Aquí hay este... Aquí hay garrafón, eh. Garrafón. A ver. Aquí tiene una garrafa. Acérquense. Centro, pirámide, garrafas. Échala. ¿Qué tal, verga? Tranquilo. Échala. Échala. No importa lo que sucede. Fantastic. ¿Qué andamos tocando? ¿Sí andamos tocando Lady Gaga? Uh, uh, uh. De Lady Gaga, wey. Coco con violín, verigísima, wey. Falta, Seven. Falta la guitarra. Ahí está. Es la de Bad Romance, wey. Bad, bro. Está verigísima, wey. Mal romance, mal romance. El baño de Iron Man. Man romance que puedo dar. Esa skin que sacaron de Iron Man Zero está hasta perro, wey. ¿Te vas a pagar el Fortnite Plus? No, ¿es el Fortnite del club? No vi. No, es la señora esa de blanco, ¿no? Sí, ahorita está una... No, 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 el Iron Man ese era del Fortnite Plus, wey. No, no, no. No sé si sea de los cómics, wey. Ah, yo tengo que comparar. Acá hay una... Acá está este Seven. ¿Qué onda? Tal vez. Que Lorenzo muy probablemente... Yo no la necesitaba, wey. No es tráfico. No, el pinche Rafita, perdón. Ahí te dejé una semilla, wey. Acá. Ah, échense una, wey. Yo sí. Yo también necesito una semilla del ermitaño. A ver, espérame, deja el... Plante el árbol, wey. A ver si deja. Porque a mí ya me dijo... Wey, ¿qué armas? Nomás tengo un arma, wey. Está culerísimo. Me dijo, no, señor. Y arma gris. Vea hasta los pinches lobos tan cromados, wey. Verguísimo. No hemos mostrado... La dinámica. Sí, wey, la... La bomba Splatoon. Ya vas a poner ese pinche arbolito, cabrón. Ya, acá está, acá está, wey. Pues lo pongo ahí en medio, en palacio. Ya que. ¿Qué? ¿Qué? Acá hay otra de estas madres, wey. Aquí está. Bueno, está chiquito, está chiquito. Oye, hay putazos aquí, wey. La... Sí, 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 sí. Aguas, vámonos. Ahí están, ahí están, ahí están. Bueno, hay... Acá, acá, acá. No, mames, traigo un arma, traigo. Mira, déjame. Escopeta, wey. Me han dado, wey. Está irreal. Yo ando en escopeta, wey. Espérate, espérate, espérate. Déjate, los marco. Ya los vi, ya los vi, ya los vi. Voy flanqueando. Ahí están, ¿no? Se supercaron. Ah, robó el PRI. Robó el PRI. Pero el PRI robó más. Otra vez robó el PRI. Son bots, ¿no? Ahora, ahora, pónganse. Pónganse verga, pónganse verga. Hola, bot. Y el cuarto bot. También está. Hace tiempo. Ahí está. Es el otro. Se los dejo para que tengan una kill. Ah, mamusita. Hijo de tu madre. Bueno, mira, no robó el PRI. ¿Qué vas a decir? No, es que ya estaba sobre ese pinche PRI esta este. Ah, mira. Bueno, no, pizza ya no sirve. Pizza planeta. Oye, y ni una llavecita, ¿verdad? Nada. No, güey. Ah, mira que hay un fieste. Justo una llavecita. One llavecita. Aquí hay un... Aquí hay una... Aquí hay una vengala, güey. Vamos a abrir la de atrás, ¿no? No, tú. Son dos. Son dos llaves. No, menso. La de atrás es una. La del Rift. Ajá, ajá. Es una. Ah, ya, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya se cuesta, Rafita, ¿no? Digo, si no, no hay pedo. Ya se cuesta, ya se cuesta. Pensé que lo estabas diciendo la del barco. Ah, amigo. No, hasta allá. El barco, la del barco ya la abrieron, güey. Ya desistimos, güey. Ay, no mames. Las primeras partidas nomás irán morir ahí. Creo. Sí, ¿te marca en el mapa? Sí, sí te marca cuando están activas. Ah, qué te... Creo. Bueno, en Team Rumble sí se ve. Aquí no sé por qué no se ve. Ahí tengo otra llave ya, güey. Si quieren ir. Nada, la otra, güey. Voy llegando apenas al... Ah, sí está marcado al búnker este del Rift. No van a venir para acá, ¿verdad? No van a venir para acá, ¿verdad? No van a venir para acá, ¿verdad? Sí. El barco está... No han abierto el barco, ¿eh? ¿Sí? ¿Se les aparece? O sea, se ven los... En el barco se ven los... A ver, vamos al barco. Chingas, más cerca el barco. Lo que quieran ustedes. Yo traigo una llave. Se ven ya también está cerca. La llave... Punita la otra, güey. No sé si... Necesitamos Puni para que venga. Creo que ya abrió, güey. Ah, pero yo ya abrí. Yo ya abrí. Sí, abre acá, güey. Qué hijo, güey. Ah, te está diciendo, güey, que vamos al barco. Y vas y abres allá. Pero, Menso, pero no tenían llave todos. Ya, te estoy diciendo que ya teníamos llave, güey. Renso tenía una, güey. Eran dos. Pero tenía Seven una. Aquella, 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 ya tengo una. Mira, está. No le deje nada a Puni. No le deje nada a Puni por mierdita. Ahí sí. Ay, el Seven ya está ahí, güey. No vamos. No, ya agarro todo este cabrón. Ya, ya. Ya, ya agarro todo este cabrón. Son alas, güey. Vamos a mostrar. A la verga, a la verga, a la verga. La dinámica del Splatoon. Sí, aquí hay árboles cromados. Lo que necesito es... Tiene como... O sea, no puedes hacerlo eliminado. ¿Tiene explayado, Renso? Ya, ya la puse. Ajá. A ver qué van a dejar, güey. Tiene muy... No van a dejar nada, amigo. A ver el dash. Ah, mira el dash. Pero sí te haces daño, ¿no? Con el pinche Splatoon, ¿no? O sea, no puedes brincar así. Eh, no, no. De hecho, no. No te haces daño. Puedes brincar, hacer lo que tú quieras. No te creo, Seven. La verdad, creo que deseas mi muerte. En buena onda, en buena onda. Brincale. En buen plan. Doble brinco. Doble brinco. Eso es como un dash, güey. Y mejor les invito un Chesco. Está bueno esto, está bueno esto de los cuantos cofres, ya ves. Buen mame, buen mame. Y está mejor que antes. Antes necesitabas a los cuatro güeyes parados para que abriera. Sí, güey. No mamás. Muy bien. El moco. Pues supongo que armados a los dientes. Ah, déjame un tiro, güey. El mono dudoso. Vamos a agarrar un bante. Ah, que hay otra llave. Uh, doctor raro. Doctor extraño. Para cruzar, para cruzar las pinches paredes de ese pedo, güey. No, hasta que hagas a la pared y ya, güey. Ah, sí. De hecho, nada más como si caminara en la pared y ya. Pero tiene que estar cromada la pinche pared. No. Sí. Bueno, cuando tú eres un pinche Splatoon, no. No, pero si no eres Splatoon, sí. Oigan, ¿ya nos vamos o qué pedo? Pues a ver, ¿cómo está el...? ¿Estás cromado, Pony? Haz un emote que tenga una canción, güey. Se escucha así como toda distorsionada. Está chido. A los trucos. A ver, ¿a dónde vamos, güey? ¿Con el bounty? ¿Qué le parece? Pues sí, de hecho está de camino, güey. Está de camino. Aquí. Vámonos. A ver, vamos a agarrar este pedo. ¿Y pa' dónde? ¿Pa' allá? Ahí morgué, güey. Sí. Nube voladora. Ah, sí compraste la nube voladora ahora, ¿verdad? Cápsula. Cápsula. Aquí está, aquí está, güey. Aquí está el bounty, güey, de hecho, güey. Sí, sí, sí. Está de camino, camión, 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 camión. De hecho no trae llanta, güey. No creo que se vaya muy lejos. Esa, es ahí, es ahí, es ahí. Es, es, es vago, es vago. Trae el pinche Doctor Strange de nivel 200. Yo estaba diciendo me puteo cuando baje del árbol. Ah, vétalo, güey. Ahora se ven. A la madre. Globo, 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 globo. Sí, 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 sí. Se atacan desde las alturas. No mames, están lejitos. ¿Qué está el otro? Uf, le alcancé a pegar, güey. ¿Aparte uno, aparte uno? Es un blanca, es un blanca. A la madre, quién me está dando por atrás, güey. Es un blanca, güey. Aquí está. ¿Portaron? Pero aquí estaba bajado uno, güey. Porque está bajado uno. Ay, cabrón, quién me pegó esa madre, güey. Está aquí en el arbusto, güey. Está ahí en el arbusto, güey. ¿Seguro? Sí. Sí, buena. ¿Roto? Ya, lo hacé, güey. Ahí va el otro, ahí va el otro. Ahí va el otro, ahí va el otro. ¿Dónde está Doctor Strange, güey? Aquí. Se fue, güey, en el carro, ¿no? Pero aquí había un cabrón que maté, güey. Está aquí, güey. ¡Ah, la madre! Está aquí Doctor Strange, güey. Son dos, son dos ahí, güey. Bueno. ¿Baja uno? Baja del pinche... ...cromado ese mono. Muerto, güey. Bueno, güey. Güey, dime, no, pinche Seven, por favor. Voy a poner una pituita aquí. Voy a poner una pituita para que venga a comer. ¿Sabes con qué curarse? Sí, traigo la pizza. Sí, don cangrejo. ¿Qué es eso, mío? Está para ti, para mí. ¿Calps no trae bien calps? Ah, no mames que está mal. La pizza da caldo, güey. Te da escudo, güey. Aquí hay un Stinger, güey. Ah, no es cierto, lo agarré para mí. Ah, ya te estás pedaceando, cabrón. Ah, alguien ha traído ahí por ahí un pinche... ...balde o algo. Aquí hay otra, güey. ¿Verdad? ¿Un caldito? Aquí hay un... ¿Qué estás preguntando? Aquí hay una Terminator dorada... Un Sniper dorado, güey. Está bueno, güey. Pinche Sniper ya hace 250 de daño en la cabeza, vaya. Sí, le van a meter mano, güey. Sí, ya están llorando, güey, los de competitivo. No, es que sí está muy pasado de lanzar el Sniper, güey. Pero, pues, es el chiste. O sea, solo es hecho, güey. De todos modos, un Jäge de 100 sigue siendo un Jäge de 100, güey. Ok, al cuerpo, sí. Quedan 5 equipos. Contando nosotros. Sí, ¿no? Son de 4, güey. Encontrar a nosotros. 5 equipos. Sí, sí, sí. Matemáticas, hijo. Estoy viendo los de 4. Le dan 6. Contando a nosotros. 5 sin contar a nosotros. Ah, chingado. Bueno, pues, hace 2 de 1, güey. ¿Qué cambios? 6 cabrones. Rafita, por amor de Dios. ¿Cómo le das vueltas al asunto? Pues, o sea, 5 o 6. O sea, tomeros, tomaros, verga. Vale, verga. No te voy a revivir. Nada. Acá, acá, acá arribita, acá arribita, eh. Mira, hijo de la chingada, eh. Acá arribita, eh. Es paquetito for you. Vámonos, vámonos. Ah, pues, eh. Víbalos ahí por la gasolinera. Aquí el pinche pueblo este. Espérate, espérate, espérate. Te voy a flanquear, eh. Frank, Frank y Gustavo. Ay, güey, es que pinches. Luego unas ideas. ¿De qué lados de ustedes, cabrón? Tranquilo. Está atrás de la piedra, está atrás de la piedra, güey. Franco Rajales, venga, Franco Rajales. Bueno, Franco, aquí está, mira. ¿Esta es ese? Ah, sí le pegué, 109. Y ahí no tiene escudo. Ah, pillo. Robó el PRI. Robó el PRI. Apúntele bien, jefe. Robó el PRI. Rónenle. Apúntele bien. De sangre. Como que apúntele bien. No, me robó el PRI, hijo de la chingada. Es que esto es peor que... No me balas, mierda. No mames. ¿De qué quieres? ¿Las vas a usar, amigo? No mames. No hablas de asalto. Aquí dos de cincuenta. A los que les haga falta dos de cincuenta. Te asalto y te voy. Aquí está. Sí, 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 sí. Te acepto. ¿Alguien que usa el caldito ese? Échale. Me llevo la pizza, pues ni modo. Igual te la piste, sí, güey. La pizza. La recalentamos. Es la mejor pizza. Cuatro equipos, cuatro equipos. Venga. Ah, ya había un equipo por allá. Cuidado. A ver. Ya nos vieron igual. A la madre. No están arriba. Solo uno. No, arriba. Arriba no. Arriba. No, más hay un pinche jabalí y un pollo. Aquí, aquí. Corriendo. ¿Eh? Ahí anda. Creo que no nos ha visto. Solo uno, ¿eh? Solo uno. No. Creo que no está completo este equipo de ese lado. Ya, ya se fue, güey. Ah, güey, le bajé 165 con la piedra. No, 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 no. No, no, no. Te cagaste. Acá están, acá están, acá están. Nos está moviendo aquí, güey. Acá están, güey. Le bajé 165 al güey de abajo, güey. 110, 110 ese. El de arriba ya no tiene escudo, güey. ¿Al del instructor de esa manera? No, ya no tiene escudo. Le rompí el escudo, güey. 110, güey. Uh, 220. Uh, qué headshotazo, güey. Está bajado ese de arriba. Vamos avanzando, güey. Pony aguanta, güey. Estoy un poquito separado, pero, güey. Y tiene team porque nos... Está viviendo de abajo. Está bajo el team. Ahora, pony, 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 pony. ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos ya todo? ¿Aquí hay otro? Lo van a revivir, lo van a revivir, lo van a revivir. ¿Aquí hay otro? Ya me dio el kill, ya me dio el kill. Ya me dio el kill, güey. Ya me dio el kill. Sí, yo lo le... Le di... ¿No terminaste? Lo bajó otro cabrón, güey. No, es otro equipo, güey. Ah, que yo fui. ¡Hala, güey! ¿Qué fue con ese cabrón que me dio? Aguas, aguas. Está aquí, derechito. Aguas, son dos equipos ahí. Echan la pizza, echan la pizza, echan la pizza. Echate pa' atrás, ya eché la pizza ahí. Cúbreme, güey. Yo te riego spray, güey, con ese. Van a subir a revivir a su... Está, 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 ajá. Y de ese lado, güey, ahí arriba. Al lado derecho, al lado derecho, al lado derecho. Están, güey, ahí arriba, eh. Viene, viene un flower atrás, viene un flower atrás, güey. Viene Splatoon atrás, viene un Splatoon aquí, güey. No, no pude revivir a Rafita, güey. Aquí está, güey. Échase pa' atrás, échase pa' atrás. Aquí está, tracitos nuestros, güey. Son dos... Es un equipo de Splatoon. Ya huyeron, güey. Atrás de ustedes, les llega uno, güey, atrás de ustedes. Sí, está, está atrás, güey. Sí, va a ponerlo a matar, güey, que está bien la torre de esa madre, güey. Ah, no mames. Hay que ir a otro equipo, cabrón. No, nos hicieron sándwich, güey. Nos hicieron sándwich, güey. No, güey. Sí, güey, como siempre. Nos hicieron sándwich, güey. Se hubiera revivido más escondido, cabrón. Ah, muy bien. Muy bien, amigo. Mi segundeada, güey. Ahí vamos. No queda más que esforzarse. Que Persever alcanza, amigo. Amigue. ¿Qué me dio? Amigue. Amigue. Eran tres equipos, güey, güey. Sí. Sí, pero estaban unos abajo. Estaban los de la pinche laupos. Los de... Los que se te dejaron ir. Ajá, pero los que se me dejaron ir eran dos, güey. Y se hicieron para atrás, güey. Aparte no había donde cubrirse, güey. Está muy al pinche abierto. Ahí me mató otro equipo que no había visto, güey. Pero robó más el PRI. Eso es lo importante. ¿Y? Carajo. A ver, échale, échale. Sí, carajo. Chiqui, 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 chiqui. Es horrible skin del oso, güey, de los citronios. Es su chiqui. Está bien, ver, ya, güey. Está horrible, está horrible. Horrible, está, pero no. ¿Quieres ver skins arreglos? Ya sabes que tengo un skin. Ya, pongo el caballo. Vamos, güey. El que sigue skin culeros. Es que sigue skin culeros, güey. Y vamos a ganar, güey. Ese es el peor, güey. Se da un tiro con el... Tienes que poner el del perro, el del pu... Con su salera, güey. Es esta... Esquina, el que sigue skin culero, güey. Y vamos a ganar, güey. ¿Y quién era el mamón que había salido con... ...que no tenía skins culeros, güey? ¿Quién era el que había dicho, güey? Todo el mundo tiene skin culero, güey. Ey, claro, roje, güey, no sé. Oye, qué verga. Todo el pinche de carnage, güey. Sí, sí, sí. Carnage. Carnage. El carnar. Carnage. Qué bueno está el carnar. Mira qué buena skin, güey. A ver, a ver. Está bien, bien, este... Vamos a hacer gameplay de... De Sea of Thieves, güey. Cabrón, no mames, güey. Qué bien la pasamos en Sea of Thieves, güey. Sí, con... Hay que decirle a Juan Emilio, hay que decirle a Juan Emilio, güey. Ese mame de Sea of Thieves está muy fino, cabrón. Sí, cabrón. Oye, además creo que... Puta, nueva temporada y update por aniversario. O sea, está más chingón que nunca, güey. Carnage y su señora gorda, güey. ¿Cuándo? ¿Cuándo gameplay de... De piratitas? Estaría chingón, hermano. Un gameplay de Sea of Thieves, güey. Que matamos al... Matamos a un jefe, ¿te acuerdas? Ahí mamoncísimo, güey. Nos da un chingo de dinero, güey. Sí, trajimos el barco a tope con tesoro. Treasure. Blunder and Treasure. No, la pasamos muy bien esa vez, güey. Hasta un tiburón. No te acuerdas que hasta el tiburón nos echamos, güey. Digo, no el legendario ese que sale cada que... Cada que es de noche, ¿no? Casi, casi. Luna llena. Los vientos de norte a sur. ¿Por qué hay pizza, eh? Si alguien quiere una, este... Pizza. Pizza. Una pizza. Venga, venga, boys. Venga, boys. Una escopetita, pinche huevo culero. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Metatere theology. Tagáramos ese pinche propulsor, güey. Traigo una llave... Una llave... Skeleton key. ... De nada concretamente. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t... A ver yo, sueñito. Puro sueñito. Ah, ¿qué son estos los portafortes? Porta... Bunker, ¿no? Los chiquititos. Uh, y este Indiana. Junior. Échale pinche. Oye, que... No anunciaron, no anunciaron los, los como Black Series de Indiana Jones, güey. Sí, pero o sea, todavía los van, no han salido que no los han anunciado, sino como que lanzaron la línea, güey. Pero no iba a haber un panel de Hasbro en estos días, justo. Este, creo que sí. Ah, pues a ver, güey. Porque creo que sí iba a salir Sean Connery, eh. Uh, sí, cabrón. O no sé si era un Indiana Oxford. O sea, ya ves que sacaron como los codenames. Ajá. Entonces, oye. ¿El Indiana universitario o qué? Sí, sí, sí. A mí se me hace que sí, güey. Puede salir o muy bien o muy mal. ¿Sí te comprarías tú un Black Series de Indiana? De... Sí, claro, güey. Ah, sí, el de Temple of Doom, güey. Y me comparía un... Un claro, güey. O sea, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. A ver. Oye, tiene llave, Seven tiene llave Lorenzo. Hay gente en el barco, güey. Y pinche Rafita, siempre te veo... Ah, este pinche lobo ya, cabrón, suéltame. Ya hay un cabrón, güey, en el barco. Oh, Breslops. Llévate esa para... Bueno, bueno, yo voy yo para embarcarlos del barco si quieren ir. Pues, vale la pena. Vamos. A ver, vente, pinche Seven, güey. Te veo muy ausente, eh. Poco participativo. Anda, poco participativo. Voy, voy, voy. Es que me andaba refrescando. Los... Buenos Aires. Buenos Aires. Tenets. Ok, ahí no hay nadie, eh, güey. Qué mal es el barco, güey. A la verga. Están abajo, están abajo, están abajo, güey. Ay, ay, ay. O sea, hay pinche punices, fue al barco, güey. Se subió, le valió madre, güey. Pues, aquí estamos en el barco, amigo. La vía de piratas. Breslite for me. Alguien trae yo. Yo voy a poner la primera llave. Sigue marcando, sigue marcando. Espérame. Es que estoy acá, güey. Espérame. Marcando, están por aquí, están por aquí, están por aquí, están por aquí. Entra en la otra llave. Van saliendo, van saliendo, van saliendo los culeros por acá, güey. Simón. ¿Dónde, güey? ¿Por acá está, güey? Sí, todavía vi uno por acá. Están corriendo de aquí, güey. ¿Quién trae la otra llave? Ah, 7. 7. ¿Sí está abierto o no? Ya puse una llave, güey. Falta una. Roje puse una. Roje. Roje. Daña al novio. Baje a uno, güey. ¿Dónde? Baje a uno, pero... Baje a uno, pero... Aquí hay uno muerto, güey. ¿A dónde? Ah, casi me caigo, güey. ¿Qué hiciste siempre? Ah, pues... Lo maté a uno, güey, pero no sé dónde están los demás. Se fueron corriendo como... Vente a abrir. Para agarrar loot e irnos. Ah, no. Mira, andan por allá, andan por la gas. Oh, ahí viene, viene por la gas. Ahí va, ahí va. Ahorita lo bajo, güey. Pucha, güey. Se ha casi roto el carro. ¿Dónde brinco ese, cabrón? Ahí está. Está atrás de ese árbol, güey. ¿Ya se fue para allá? Decenta, güey. Hay que irnos, güey. Vámonos. Vámonos, vámonos. Viene el chancro. Ah, puta madre. El baile... Ah... Del mono dudoso. Córrele. Échale, échale, échale. Me gasté mi llave a lo menso. ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó de atrás? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Quién crees? Ah, está mal, papito. Me voy. ¿Quién crees? Vengo con globitos. Más bien el Rafita es el que ya está hasta adelante. Yo estoy hasta adelante, güey. Estoy esperando. Tú no estás en el castillo, o lo encio. Ese güey fue por la... Por la tarjeta de ese cabrón. Ah, sí, Rafita está en el castillo. The castle of Hustle. A ver... Y un jefe, ¿no? Sí, sí está un jefe. Ya lo mataron, güey. Hay cuesta, hay cuesta. La vieja cormada. Lo he solicitado muchísimo. Sí, está... Está muy ocupado el jefe. De hecho, viene el... Bounty por acá, güey. Sí. The castle of Hustle. A ver, ahí... Puni... No, Renzo. ¿Qué? ¡Era, trae a ti, Renzo! Trae a ti, justo entonces... Sí, sí, sí. Es el... Es el Bounty, güey. Sí, cabrón. Están disparando, güey. Aquí está, aquí, justo ahí, güey. Verga, güey. Los tienes justo atrás, cabrón. ¡Un tiro! ¡Un tiro, Renzo! ¡Bajélo, bajélo, bajélo! No lo veo, güey. No lo veo, güey. Bajélo, bajé a los dos. Salte, salte ya. El otro está aquí atrás. ¿Dónde? Cuarto. Y hay una corona ahí, pues, si quieren agarrar. A ver, un regalo, güey. Les va. Y me dejaron sin coronita. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. El último, acá está, güey. Falta otro. Es que tras el bálculo del Maestro Roshi, güey, qué perro. Ah, atrás, güey, el árbol. Y te cheto. Ah, robó el PRI, coño, puta madre. Ahí está la otra, ahí está la otra corona. Ahí está la otra corona, no lo robó. Sí le pegué, cabrón. Ahí está la otra corona, Pony, arríscate. Arríscatela. Estamos lejísimos, vámonos, cabrón. Vámonos, damnos, damnos. Estamos lejísimos, a la verga, güey. Vámonos, vámonos. Llegamos a Tilted, güey, a usar la chingada esa. ¿Cuál? Ah, el globo. Sí, para, para ganarle terreno, güey. No sé si nos va a dar tiempo, ya se quedan 5, 4 segundos. Un carrito, yo creo. Un carro, güey, si no, también. Un camioneta. Hay una camioneta, güey. A ver. Píllatela. Pille. El pillo. Corle pillín. Cepillín. Cepillín. A ver, a ver, a ver. Paso por ustedes, güey. Ahí estoy con cero. Repese. Y puni. Hay tiros cerca. En detrás, en detrás. Tiro cerca, cuidado. Apúrale, menso. Puntis, globos. Punis, globos. Espérate, espérate, espérate. Pues ve, anda de pinche globos, güey. Necio. De pinche globos, dale, dale. Vete por derecha, porque hay gente ahí por izquierda. Punis, globos. Y creo que veo gente aquí enfrente, ¿eh? ¿Tú crees que levantaría la camioneta? Como con cinco globos. Estaría bien verga, güey. Como... Madrazos ahí. No, ¿verdad? Métete, 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 métete hasta adentro, vámonos. Vamos como por acá, güey. Una buena, una buena manizadita, eh. No sé, digamos, de chinga. A ver, a ver. Mucho tiro atrás. Bueno, a los lados, en Tilted. Sí, en Tilted. Tilted Powers. ¡Ah, la verga! ¿Dónde se soltearon? Vámonos. Ay, güey, espérame. Mal servicio, ¿eh? Un mal servicio ahí, de lo que... Ese pinche güey chocó y dijo hasta aquí llegó el viaje, güey. ¡Gracias! Incompleto el puto viaje, ese pinche güey. Oye, aquí hay para agredear arma, eh. Ajá. Te voy. Yo sí, la terminito. Déjame, yo meto... Una lanita. 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 Ok. Oye, pues aquí pedaciaron... Augusto, Augusto... Augusto... Augusto Pinochet. A ver... Y cabrón, no ha visto a esos pinches geysers. Agua Geyser. Están chidos, güey. Creo que había un challenge, ¿no? De volar en esas madres. Esa era la... Esa era la... La temporada pasada, güey. Esa era la temporada pasada, cabrón. Bueno, pero había, pues. ¿Qué hay gente, güey? En esa pinche hamburgahamburger, güey. No mames que regresó hamburguesita. Ando, este... Ando viendo qué pedo. ¿Qué pedo? Ah... Cinco equipos. Cinco equipos. Puede, caralo. No tengo arma de lejos, güey. Pero traigo garrafón. Dos garrafones, güey. Dos garrafón. Traigo un bonafón y un... Ciel. Y un Nipur. Uf. Un garrafa. Queremos un tiro por este, 111. Nos meteremos, nos... Vamos poco a poco. Sí, sí, ¿no? En una casa de curinos. Están acá, güey. ¿De dónde? Marca. No, no, no. Lo escucho, güey. ¿Contigo? Simón. Vente acá, vente acá, vente acá. ¿Por favor? Vente acá. Van a estar campeando más, güey. Ahí, ahí, ya. Sí, sí, sí. Cúbrete bien, tú. Sí, andaba ahí un... ¿Derecha? Sniper aquí, güey. Sí, como por South East. Justo ahí, justo ahí donde estoy marcando, arriba. Ahí está Colima. No traigo sniper, güey. Ahí está. Sí, yo traigo DMR, güey, pero... A la piedra, a la piedra, culeros. Uh, 165, güey. Bueno, 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 bueno. A ver, me voy a meter tantito. Ahorita regreso. Y está todo abierto esta pinche casa. A ver, ya. Concentración. A ver, ¿quién es esa marca, güey? No sé de quién es, no, güey. Es que me... No puedes contratar a ese cabrón, tú, pinche. No, güey. Porque eso era lo que he escuchado, Spoonie. Un splash, güey. Te da un splash como especial, güey. Esos... Esos... Los de castrecito, güey. ¿Cómo ves? Un splash. Oh, viene carro, viene carro. ¿Aquí donde estoy yo? Es solo un güey creo que va a revivir, tal vez. Esperen, esperen, esperen. No disparen, no disparen. ¿A dónde estás, güey? Se ven, ¿o qué? Sí, sí, sí. Está justo abajo de mí. Guaco. Guaco. Guaco, guaco. Guaco, 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 mal. Venía solo, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. El otro equipo ya está snipeando de aquel lado. Y del lado derecho también, güey. Uf, ya lo tiraron. De hecho, lo tiraron, güey. Aquí están metiendo, ¿no? Como que ya estamos fuera de la zona. ¿Lo mataste, güey? Por izquierda, por izquierda. No, no, no. Lo mató alguien más. Perga, estamos de... Por izquierda, izquierda, izquierda. Por izquierda, por izquierda, por izquierda. Estamos algo lejos de la zona. Bueno, bueno. Otro equipo. Sí, o sea, obviamente. Vámonos. Tú dale. Venga, venga. Venga, boys. Ah, aquí tengo pasos. Aquí tengo pasos conmigo. ¿Aquí, güey? Aquí, aquí, aquí. Aquí hay pasos, güey. Aquí, aquí, aquí. Sí, sí, sí. Ahí están, ya lo hicimos. Aquí está, güey. Aquí está conmigo, güey. Arriba de acá, güey. Ah, este para atrás, Renzo. Este para atrás. Vente para atrás, vente para atrás. Se peló, no, eso. Se peló, ese güey. Está arriba del hongo, güey. ¿Alguien trae AR de sobra? No, güey. Traigo el mío. Traigo 100. O sea, munición, munición. Ah, munición. Sí, güey. A ver, ¿dónde estás? A7. Mira, ¿dónde estás, güey? Ahí está, güey. Acá hay una A7, mira. A ver. Se quedando bien poquitado. Ese güey quiere revivir, eh. Ven, güey. Ten unos 250, güey. A ver, güey. Está todo pendejo. Estamos afuera, güey. Gracias, gracias. Vámonos, vámonos, vámonos. Qué mierda. Sí, güey, estoy seguro que está solo, güey. Alguien vi ahí la ayuda visual de que está reviviendo. Hay madrasos aquí, güey. Aquí están, aquí están, güey. ¿Dónde estoy yo, culero? Ya casi bajó uno, aquí está el equipo completo, güey. No, pinches. Ya la cagaste, Renzo. No, no, no. Aquí ya casi le bajó uno, güey. El que tienes enfrente está en 33. Ya no tienen escudo dos, güey. Puta madre, mi corona, cabrón. Son tres, güeyes, eh. Baje a uno, baja a uno, baja a uno. A la verga. No veo al otro. Ah, ya lo vi. El otro sacaste. Sube, sube, sube. Por el arbusto, güey. Hay dos. Uno. No, cabrón. De atrás también. A la verga, güey. Sí, no, ya le hicieron sándwich, güey. Ah, que la puta madre, cabrón. Te lo bajé, Rafa, te lo bajé. Sí, sí, sí. Usé... Tienes garrafones, güey. Usé pinche pus, güey. Porque si no me hacía. Tienes garrafones. Puní, puní, hace por atrás. Puní, hace por atrás. Todavía se puede recuperar, todavía se puede recuperar. Estos, güey, están reviviendo a los que tomamos allá, güey. Ahí, ahí, loot, güey. Les va uno, les va uno, les va uno. Ahí está el Kratos, güey. Vientos, güey. Está retísimo. Eso, cabrón, buena. Buenísima, buenísima, buenísima. Por acá, por acá, por acá. Es el último equipo, el último equipo, el último equipo. Está, 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 está. Tienes, son tres, son tres. Se me dejó ir, güey. ¡Gúrate, cabrón! A la verga, güey. Están atrás, salió verga. ¡Ah, vale, 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 salió verga! Tíreme parito, cabrones. ¡No! No, güey, no, no, no. ¡No, puta madre, cabrón! ¡A la verga! No, güey, aquí está este pende... Estaba un cabrón ahí, escondían el... ¡Ah! ¡No! Les ayudó la zona, güey. Estaban esos, güeyes, a ver. ¡Ah! ¡Tirosazul! ¡Ah, madre, güey! Estaban adentro de esos güeyes, güey. Sí. A ver, skins culeros, pues. Skins culeros para ganar. Y un güey, un güey estaba ahí ya casi... ¡Chinga! Skins culero para ganar. Skins culero para ganar. ¿Y qué tan culero? Lo más culero para ganar. ¿Quieres, quieres que saque el...? Ponle el puto Pug, güey. Release the Kraken. ¿Qué? ¿Qué? Toma el puto Pug. Vamos al esquino masculero que poseo. ¡Ah, la madre! ¡Qué horrible cosa, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Es que ese esquino está... ¡Hasta náuseas! Me da de verlo, güey. ¡Está horrible, güey! ¡No mames! O sea, deja tú el pinche... Oye, el hotdogcito cholo no está tan mal, Lorenzo. ¡No mames! ¡Está horrible, güey! ¿De qué hablas? ¡Hasta algo más! ¡Hotdogcito! ¡El pescado! ¡El hotdog con suave! ¡Hotdog con... Este... ¡Con skinny team! ¡Está horrible, güey! ¡A la verga, no! ¡Horribles, güey! ¡Mata madre, güey! Pues échenle ready, échenle ready, que se nos va el tiempo. ¡Qué horrible! ¡Órale, pinche sevens! ¡Qué culero, Blan! ¡Qué chines, cabrón! ¡Ah, se nos va a dejar colgado! ¡Se va a dejar colgado! ¡Tienes que ponerle skin culero! ¡No lo tengo, güey! ¡Ay, no me digas mamás! ¡Esto es el mamón! ¡A la verga! ¡Qué horrible, güey! ¡Está chido, güey! ¡No mames! ¡Es horrible, güey! ¡El osito en la paz, este chido, güey! ¡No mames! ¡Eso está horrible! ¡Mita! ¿Recuerda ese juego del 64? No sé si era de ositos o de peluchitos que se disparaban, ¿no? Algo así. Este, sí, yo sé que era, güey. Entonces, este... Conquer. ¡Ah, chingue! Conquer. Conquer Bad Four Day. A ver. Van a pedir, no, pero... ¡Sorrible, güey! Sí está, pero... ¡Terrible! Échenle, 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 güey. ¡No mames! Es que... Tienes culeros presenta. Tienes que andar ahí pegado, Lorenzo. ¡No mames! Sí, es que... Me agarraron otra vez. Vamos a avanzar. Me agarraron solito. Tú sigue a Seven, tú sigue a Seven. No vayas a hacer tu desmadre, güey. Me agarraron solito. Esa es la historia de tu vida, verga. ¡Ay, ese perro! Los bajé. Ya, los bajaste, pero por los chescos, güey. ¡No mames! ¡No mames! O sea, no mames. Ponte chingón. Sigue a Seven. Nomás sigue a Seven y ya, güey. Esos putos, güey. Les benefició el área. De hecho, esos cabrones tenían dos güeyes abajo. Pero como nos llegó el otro equipo por atrás, no los... Sí, los pudieron. Previvir, güey. Ajá. Sí. Si no, sí ganábamos. A ver, ponte... No sé si alcanzamos a tocar una arbolita. Ah, ganó. My friend, my friend. Espérame, my friend. Espérame. Yo sí llegué. Ahí... A ver... ¡Marcaralo! Venga. Venga, boys. Cinco... Quinto aniversario. La madre, güey. Cinco años. Sonido de la changa celebra el quinto aniversario... De Fortnite. De Fortnite. Del 14. Imagínate, güey. Yo creo que sería el mejor evento ever, güey. Es que es culeros. Sonido de la changa... Sonido de la changa presenta quinto aniversario del 14. ¡Oh! Sí. Hombre... Hombre... Un saludo a mi papá, Bush. Un saludo a mi papá... Bush. Un saludo hasta la NASA. Oye, esas... Esas... Los relojitos y todo lo que está sacando el pinche Kojima, güey. Va a estar carísimo. Va a estar carísimo, ¿verdad? Y horrible, güey. ¿No te gustaron las colaboraciones esas, güey? Y traemos cola, para el parecer. Me gustan los relojes toscos, güey. ¡Mmm! Poscoy. Pero la máscara... La máscara esa de Die Hardman, güey. Sí, la máscara sí está chida, pero... No, amiga. Pero no dinero... Pero no Robert De Niro. Venga. Venga, skins culeros. Se puede lograr. Claro que sí. Vamos a... Pizza. Skin culero... Armas culeras... ¡Aceptes! Todo. ¡Seven! ¡No! ¡No, mames! ¡Seven, güey! Creo que sí le llegaron. No habla, cabrón. A ver, vamos por él, güey. A ver, hay que hacer esto bien. Hay que hacer esto bien, porque... Está en su árbol, está en su árbol. A ver, cabrón. Aquí ya estoy llegando, güey. Sí, yo también. Ya voy, ya voy. Están tragando mazapones. ¿Ya bajé a uno? ¿Y el otro? ¿Buena? Y el otro no salía, güey. Ya agarré la tarjeta esa. Hay que ir para no vivir a Seven, que ni habla, cabrón. A ver, muy calladito. Está prohibido. ¡Oh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, güey! ¡Dale! ¡Híjame, se me fue, cabrón! ¡No mames! ¡Me fue, güey! ¡Si huyó! ¿Dónde quedó? Está, me quedé sin balas. Está, le trae la llanta, le trae la llanta al carro. Traigo balas, güey. A ver, voy a revivir al pinche Seven. Échenle pedo a ese güey. Espérate, güey. Oye, te necesito agarrar balas, güey. Unos bullets. El Chiservo y nunca habló, güey. ¿Se salió? Hasta se salió. De la inmensa. O sea, ¿lo estoy reviviendo al pedo? O sea, del Discord. Ya, ya maté a este güey. Ok, venía. ¡Oh, lo perro! ¡Tingaste tu madre! ¡Ay, güey! No mames, me dejó a uno, güey, literalmente. A ver. A la pizza, güey. Sí. La madre, la madre. Ponte la Pizan. La Pizan. Pizan Goblins. Está. No, güey, de salud si te revive 100 la pizza. Los 50. Se ven los 21. ¿Qué fue de ese güey? No sé, güey. El del carro lo maté. Y luego llegó su compa y también lo maté. Ah, entonces ya los wipeaste. Ajá. ¡Guay, de mal! ¡Vale, perro! Me dejó a un no, güey. El último, hijo de su chingada madre. Pero el pinche Seven y avisó que tenía ahí la gente, cabrón. A lo mejor tiene problemas eléctricos. Echándose aire. A ver, a ver, echándose aire. A los Tanares. A ver la... No, pero sí se está moviendo, mira. ¿Qué sé? ¿Sí se está moviendo? Sí. Dice que no puedo comer más pizza, mamis. Ya tienes 50. Nomás se puede 50. Ajá. A ver. De salud, sí, 100. No seas goloso. Tú eres... Eres goloso. Ve ahí viene el té. ¡Pinche! ¡A la madre, cabrón! ¿Qué güey? Estoy abriendo el pinche cofre y vienes la más la próxima antes de que sale, hijo de la chingada, güey. Eres súper, güey, lentísimo, güey. No, mames. Pues, güey, estoy abriendo el pinche cofre, cabrón. Joder, la chingada, no mames. No me entiendes ya, agarrar a robar, güey. Ni siquiera abres intencionalmente, güey. No, mames. O sea, estoy abriendo un pinche cofre y llegas a este güey y se levanta todo, güey. Joder, la chingada. Estaba sopezando. Qué fiel, güey. Pinche pri, como siempre, güey. ¿Qué haces, pinche Seven? No te entiendo. ¿Qué? Estaba diciendo señas. A la verga, putasquina horrible, güey. Sí, ya estamos, ya hay llaves, ya traemos llaves, eh. Ah, eso te comunicó. ¿Cómo están las llaves? ¿Vamos a ir a la llave? Pues, Seven, al parecer. Yo traigo para malcarga, a ver que estoy subiendo. Al parecer se congeló su laptop para el audio. Ok. Ah, pero sí está jugando. Sí, 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 sí. ¿No estáis fielón, verdad? Sí, sí, sí. Si, sí, sí. Sí, sí. Yo traigo cuatro también. Échale. Ahí va, güey. O sea, el... ¿Cómo se llama? El pinche NPC, güey. El pirata barbasiega. Ok, voy a poner mi llave. Y deben traer otra Que no voy a poner aquí Esas pinches bombas Esas de pulso Porque destruye el pinche piso Te hago una amigo No, de veces De veces Ah no mames, está verguísimo Es horrible, cabrón No mames ¿De qué hablas güey? Está primero lo que le sigue Qué vergués ese gesto Ahora hay que destruir Estas pinches racks para sacar balas Ok Ah, no fue la chingada Ah mira, hay otra llave Ya rompieron el tío Se les está diciendo ¿Quién más cabrón? ¿Quién más güey? ¿Quién más? El castrosín A mí ni me vean A mí ni me vean A ver, ¿me escuchan ahí? Sí Estamos de vuelta Estamos de vuelta Estamos de vuelta Pensé que sí me estaban escuchando Cuando les dije que habían los güeyes ahí No, no, bueno No, bueno, no te escuchaste Pero mira, salió, salió bien Pudo salir peor Sniper 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 dorado ¿Qué pasa si empezamos a quemar el barco? No empieces a mamar Esta es la que hay que ganar Ah, me quemó No mames, no Sí, sí, sí Está terrible Sí, es un accidente Súbete Ah, quemó el puto barco Ah, la verga Corre Rafita Porque los fuegos No, no mames Los fuegos son terribles Rafita Bájate del barco Abandona Abandona el barco Ahora sí Aplicó un Dracarish Aplicó un Dracarish Aplicó un Dracarish Sí, no mames No, espérate, espérate Si me voy a No Ah, cabrón Qué bueno, güey Qué bueno No mames Viste eso, güey No me maté Porque agarré La cuerda Tiempo Vámonos Échale Dracarish Échale Dracarish House of Dragon Y ¿Para dónde? Ah, la verdad Estamos lejiendo Bueno Como quieres Te ayuda Pero estamos lejos Esta escopetita Maybe, maybe Lo voy a pensar Venga Dracarish Mira, baby Pinche Lázaro El Glider Son unas pinches Salas de este Team Todavía Más OGTV Skin Skin Culeros Presenta Y aparte Yo sé De hecho Que Seven Tiene este mismo skin Pero no me quiere sacar Porque este es De pase de batalla Es que sí Es medio diva Es medio diva Sí Entonces Yo sé que lo tienes O sea, sí lo tengo Pero pues no quería repetir No quería repetir Hay de otro color Bueno, ese que tienes Está igual de culero ¿Cuándo dieron esa madre? La temporada de Aliens, creo Oye, pinche Seven ¿Qué haces hasta allá, cabrón? Pues fluteando Porque morí Temprana edad Muerte en cuna ¿Dónde está el pinche? Ah, la gangue Ya vámonos Vete Ahorita llego Putazos 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 Por acá Tranquilo No, no Do not engage Por favor No, no más No, mira Ese güey no está moviendo Ahí ¿No lo mataste? No, no, no Están ustedes Sí, se movió Ustedes dos solos Les estamos diciendo Do not engage Yo no fui esta vez No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Tranquilo Es el Rafita Que nomás le está disparando Hay una paloma ¿Dónde están? Pues güey Es que le están disparando Aquí Por Allí es en la montaña Mira Aquí va corriendo Este verga Ahí Nos van a agarrar por atrás Vas a ver Sí güey No sé si quieren ir A un lugar donde estamos más cubiertos Porque aquí estamos Podemos irnos más Ahora se va a la derecha Acá güey A la casa Sí, sí Igual necesito luz Güey No sé Ven cuánto pinche luz Vas a necesitar amigo Ahí había Te necesita Para poder acarrear Si no, no Carri Carri La ira Carrión El carrión La mochilosa Carrión Estás pagando por carrión amigo El carrión Uf Hay una arbolita aquí Con frutitas moradas A huevo Gracias Está La morra Que está aquí en la casa De mera Te voy a robar Te voy a robar Más que el prica Mierda Hay una pinche Árbol con planta Con fruta dorada Pero No es para agarrar ¿No? Una escopeta Una escopeta Sí, la dorada Sí, la dorada sí La Ya que está dorada Y brillamos No, no, no Ten, ten, ten Yo tengo una para ti La más horrible Sí, sí, sí Cuerno ese Va a hacer en la casa O aquí arriba Oye, balas de sniper Ten Tengo 51 Tengo 2 Tengo 50 Acá estás Aquí estás Ah, la madre Rafita Me da Te di muchas Me desilusiono Ya te iba a decir Yo por qué Me deprimo Oye, la Bumpy Está aquí al ladito Eh, güey Sí Sí, sí Viene por acá Vente para acá Renzo Ya estás solo Otra vez ahí Cabrón Sí, vente acá arriba Mira, uh, a huevo Justo en medio Dile, dile Primera advertencia Lorenzo Se está diciendo Que te reclides para acá Primera llamada A ver, espérate Voy a tirar esta madre Porque mamá la tira de encima Si el señor dice Ni me matar Me quedé A ver Cuidado ¿Dónde está el coche? Cabrón Eche un pinche Cuidado Ahí está, güey Ahí está, ahí está Ah, no Este es un Es un pinche Es un cabalí Pues está por azul, güey Ah, está casi por el pueblo Ah, la verdad Te dedicas A tu pinche caballos Además me estorbas, cabrón O sea, tu pinche cola Jajaja 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 Está horrible el pinche ¿Cómo se llama? El gesto, güey Esquins culeros Espérate, espérate Como fallé Como fallé Más respeto Más respeto Estamos para que nos rende De todos lados, güey Aquí hay gente, güey Aquí hay gente Aquí hay banda, ¿no? Espérate, espérate Espérate Aquí hay banda, güey Tranquilo, tranquilo No, güey Solo nos pueden dar de allá Y de aquí de la casa Pues sí Sí nos podemos cubrir Tranquilo, hijo No las gastes, cabrón Y no, están más lejos, güey Están más... Ah, es que quiere incendiar la casa Sí, quiere incendiar la casa, amigo Tranquilo Ponte chingón Ah, cabrón ¿Cómo apareció eso? Ah, la verdad Que se sigan matando, güey Quedan 11 y nosotros Cuatro, tres equipos Tres equipos Tres equipos Venga, así se puede O sea, estamos en tres pinches flancos Ah, ya estoy cuidando aquí Yo estoy cuidando al lado izquierdo Ahí van a irnos en derecha, güey Acá Ajá De hecho, los güeyes Si no nos ven Y están ahí quietos, güey Les damos un pinche Acá, ya están acá, güey Están acá Además, espérate Que estén quietos Me hace que se van a ir abajo, güey Dale Y no Se murió Mamame, Rafita Te invito a que A la madre No mames, güey Ya cuídense, cuídense Ya no nos estén disparando Porque nos van a flanquear, güey Ahí está No traigo escudo, güey Ya no disparen, no disparen No disparen Atrás, atrás, atrás Ya, ya, ya Olviden ese equipo Olviden ese equipo Vamos a flanquear, güey Nos están disparando de la derecha, güey Aquí, aquí Traes Flair, ¿no? Tía abajo Sí, ahí voy Ahí voy, aguanta No, marcó al cochino Otra vez, ¿no? Una pinche gallina Ahí están abajo, güey Ya lo vi, güey Sí, tienen que venir Están aquí, güey Bueno, ese es otro team Solo que sí, otro team Aquí nos flanquean Bien cabrón De todos lados No, 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 no No, güey ¿Alguien tiene escuditos O un garrafón o algo? Fíjate que sí, amigo Sí, de hecho Mira Mira, seguimos adentro, güey Guau, 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 guau Iberísima, güey Está arriba del techo Está arriba del techo Están arriba del techo De la casa, güey Están los tres Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ahí están Cuatro I know, I know, I know ¿Dónde están? Arriba del techo de la casa Agua, Lorenzo Te pueden dar un vergazo Ahí están, güey Los cuatro Eh, flanqueando Vienen flanqueando Vienen flanqueando Vienen flanqueando Vienen flanqueando Sí, sí, sí No suben, no suben En rojo, en rojo 151 ahí abajo Ahí está Están marcados Tombe a uno El árbol Ah, p*** 109 a uno Que es como Con un pinche coat Ahí, güey Ah, tombe a otro Tombe a otro Tombe a otro Tombe a otro Nos van a llegar los de atrás, güey Alguien pelea ahí atrás Pelea ahí atrás Ya era mi última flanque Míralo Acá está Viene subiendo Vienen subiendo, güey Chequen Ahí están aquí Ya están aquí Ya están aquí, güey Ahí están aquí, güey Conmigo No No mames, v** Viene, v** Viene, v** Viene, v** Vienen, v** Vienen, v** Vienen, v** Vienen, v** Aquí está, aquí está este ¿Veo otros p**sitos Aquí atrás de mí? Aquí está, aquí está, aquí está Párate, resto Tú Son dos, son dos No, güey Puni, uno está a un tiro Y el otro, pues no está a un tiro Buena Aquí está conmigo, Puni La está arribiendo a su amigo Está arribiendo a su amigo, güey Venga, Puni Es que la habéis matado, güey Es que la p***** No, güey, estábamos en un p***** lugar horrible, güey Teníamos, teníamos el mejor lugar El peor es que Teníamos buen lugar Llegaron cuatro al mismo tiempo Se pusieron nerviosos Nos flanquearon al mí todos, güey La última, la última Se concentra mucho en un p***** Sí, güey No pueden como que Este, ¿cómo te lo explico, güey? Estar pendientes a... Si vienen por múltiples frentes, pues no Yo les dije, güey, ahí vienen No se pongan nerviosos, güey No, pues ya habíamos bajado Desde que venían por derecha Casi todos Yo les dije, ahí vienen Pero me mataron, amigo, perdón La última, es 15 culeros Es el más culero que tengo, güey ¿Cuál? Sí, el caballo El caballo, güey O sea, quiero... Estoy buscando otro peor, güey Voy a sacar del Bolt Un legendario Ya sabe El regreso No mames, el pollo El regreso de John McLean Órale, Rafita, pícale, ríe A ver, no sé si ese se califique como peor No, no, ese está chingón, güey No, el más culero es el otro Ese está chido, güey No, el caballo... Sí, güey Lo lograrán los querubines Lograrán llevarse la gloria Los... Si no, de todos modos Pues grabé ese terrible win Antes de ganar Pues lo pondremos de... Pues... Ni modo, ¿no? De intro De intro De los chicos ganan Los chicos se llevan la copa Oye, no ganamos ni la Kayako No ganamos ni en forma Necesito cenar, cabrón Tengo un chingo de hambre, güey No, pues voy a estar pidiendo algo, May No, voy a hacer ahorita un sanguchito Yo aquí tengo un taquito de chamorro, güey Hijo de la chingada No, mamá Te vas a vomitar, güey No, me la tengo que llevar leve, amigo Me la tengo que llevar leve Ay, 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 ay Ahí se nos escapa, cabrón Gracias, tenemos un buen posición, güey Tengo tu aquí invento, Pony A ver, a ver ¿Qué falta? Un instrumento Correle se ven Correle se ven Correle se ven Falta la guitarra Verisima, güey Eche banda bien rende Qué horrible Qué horrible banda, güey Ya sé Es la peor banda que ha habido, güey La banda eriza La banda eriza Ese puto pez con un pinche disar, güey A la vera No, está horrible La banda eriza Es el pesado Sam Fisher Venga, venga, Sam Fisher El pescado táctico El Sam Fish El Sam Fish Venga, los señores Los Rat Lords A ver Venga, los señores Rata Ya la gente nos tiene bien ubicada Ya la gente nos tiene bien ubicada Acabamos aquí Chale, chale, chale Y luego la tora La pinche Flying Nimbus Entonces tú dices que si regresa a evento de Dragon Ball Por favor No sé si evento Pero a lo mejor lo meten a la tienda ¿Quién sabe? Porque de hecho en el evento de Naruto El primer glider que salió así Para sacar como a Shinlong En la segunda lo volvieron a meter Entonces yo creo que sí Nomás te vas a tener que esperar Tal vez tienes razón Rafita Shinron Shinron El Benbow El Benbow No, el radacito del Dragon Vamos para Bulma Sí, ahí anda El Benbow Llaves Ah, ya tienen las llaves Pepus Ya juntaron las llaves Y la pizita, la pizita Son la pizita Este Como los calvitos Como los chamitos 50 Toda la vida y 50 de De Shield Muy bien Ah pinche caballo Todo se lleva El caballo rojas No, mamá Y llevo una pizza Ah, ya vean Ya, aquí está Esta, esta Esta la terminé Aquí está un DMR Güey Sí, sí, sí Pues ¿Vamos a abrir eso? Sí, de plano Ya Pues ahí están las dos llaves Carlarse Puta madre Güey Ya sea, ya temerarios Todo bueno Nos podemos asomar ¿Alguien está ahí? ¿Flair gone o? No Negativo Y si andan allá abajo Míralo Hay un sniper Qué su madre Y Rafita Dijo Aquí no Dale Empieza Y Rafita Dijo Voy, voy, voy En el barco No hay piedras Venga boys Sí, de hecho No hay nadie Y entonces Ese cabrón ¿A dónde fue? Ah, ya anda Mira Ok Ah, eso Abrenle Perros Bien, diez No mames No le encontré La forma De la pinche cabeza Esa skin puller Esa skin puller Quítate Quítate Pinche mierda Pin corto Dame Dame aquella Y no te robo esta Porque me caes bien Yo pienso Alguien en la garrafa ¿No? Gareth Necesito Un rifle de asalto Deploy the garrison No traigo Rifle de asalto Oye, no porque Que grabamos Este Enemigos del imperio Y no hubo Un Deploy the garrison Uff Deploy the garrison Deploy the garrison A ver Te vas a llevar Te vas a llevar El Bueno, no Qué hueva Llevo la pizza, güey A ver, me llevo el pin La garrafa Llevo el garrafón Me llevo la garrafa El monofón Gareth Scarif Pues sí llegaron aquí Porque se acabaron El pastel, eh Un despargando Queremos pastel Pastel A ver, ¿y dónde quedó? Ah, ya viste Bueno, pagué Para que nos dijera Lo de la tormenta, güey Es acá en la isla, güey No, no lo ves tú, güey Ah, bueno Mércale En El centro es Aquí, güey Ah, espérame El menos centro es aquí Ok Ah, se puso el correr automático Ahí, literal O sea, hay que ir a Podemos ir a donde está El bounty, güey Sí, sí, sí podemos Quieren ir a buscar el bounty Y nos quedamos Ya aquí, relax No sé Seven Seven No escucho a Seven No, no, no escucho su input Si debemos O no debemos Arriesgar tanto En la isla, güey Ya va a cerrar, güey En el último juego O sea Ahí Dices que Ahí Podemos ir Sí, sí De venir Vámonos Ya están Para allá Hijos de la chingada Ya vamos A mi camino Hijos de la chingada, güey Por eso Andan muy valedores Amarillo, amarillo, ¿no? Amarillo Acá, güey Yo no veo color Ah, voy a caer un poquito Antes Ahí, güey Ok, está por acá No veo a nadie Tengo que estar en la otra isla ¡Hala! No, mam, se movió, güey Muchísimo Ah, maldito Sí Yo creo que traía Un barco Una lanchita De lanch Ah Ni modos Traía de lanch No, ya está Allá por donde era Lo de Indiana Jones, güey Está ligísimo Ah, mira Sniper dorado Tú, Lorenzo Creo que esto A ti tira muy bien ¿A dónde, güey? Aquí Déjamela, güey Vamos, mamá, güey ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Le di a una chip A la madre Yo traigo Flare Gun, güey Deploy 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 Traemos llave ¿Alguien trae llave? Yo trae Tú, güey Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, güey Podemos abrir, güey ¿A dónde está? Páme Páme ¿Necesitas uno o dos? El morado No, solo uno, güey Se fue corriendo ese cabrón Se fue a robar Como el PRI En chinga, güey En chinga, güey El Ouda El Ouda Se fue a robar Pinche Nicky Lauda Se fue a leudar Hace poquito justo hablando de eso Vi el pinche de nuevo la de Ford contra Ferrari Como está chida esa película Ay, está buena Está buena, pues está mejor Rush Toro sin poderes Erró otra bounty, eh La momia ¿Dónde está ese cabrón? Ah, ese güey anda como en la isla de De las patas De las patas Aquí una DMR dorada Por si alguien quiere, güey ¿Ah, ya se fueron, perros? Me dejaron aquí, ¿sabes? Ah, no, yo me quedé contigo Más bien los men somos nosotros Vente, güey Vamos, güey Aguántame, güey Voy, espera, güey Te van a matar, cabrón Estoy aquí atrás de ti, menso Te van a matar, amigo Skins, culeros Presenta A ver, a ver, a ver ¿Lo ven? Como por azul No se ve, güey No, no lo veo No, güey No, güey No Y dejaron algo ya No, te ibas a leer, güey Dejaron algo ya abajo O ya pedociaron Hasta que despedida Ya dejó un sniper dorado, güey Lo cambié por un DMR Ya, no, sí, pues sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Se metió más el cabrón Acá hay Rifts, de hecho, güey Según Creo que estamos adentro, güey Gatuito Sí, pero es donde cierra, güey Nos vamos Todavía quedan un chico de equipos Diez equipos Andaran spameando El tornado Luego ya ves que se quedan volando arriba Oh pinche pájaro pues Decidete Los ratlords Está muy pechoncito Es gordito y es pechoso Es gordito y es pechoso Este spraycito me gustaría Alguien lleva caldos o nadie está haciendo Llevo pizza Llevo seis chescos Llevate mejor estos Llevate estos tres Está mejor Nos conviene más el de este Para sanarnos todos Conviene más el garrafón Yo llevo seis pizza Ya sabes Es que Yo llevo la pizza Salvureado salí yo Fíjate yo De intenciones nobles Puta Puta madre Tegre Rátate al pájaro ese Ya que está Joder Como chino Acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente ¿Dónde güey? Hay otros ahí en esa playa En rojo Míralos Ahí están Tienen un pinche pescado protegiéndolo ¿A dónde güey? En rojo Por norte Más o menos ¿Dónde estaban los escudos? ¿Están en el arbusto creo? Sí, están en el arbusto Sí, sí, sí Sí, están en el arbusto Ahorita yo traigo el fair gun Se las voy a echar No dígame a dónde Oh, te vas a salir Oh, sí le pegué 110 allá En el arbusto Vénganse al risk Vénganse al risk Conmigo Ahí está un escudo ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Ay, la verga me dieron Vengan, vengan Espérame Están allá güey Ya rifió No mames güey No me alcanzó güey No me dieron Tienes que como encarregarte güey ¿Qué? No güey, no llegas Ahora es por la izquierda güey No llegué güey ¿Dónde están? Te voy nadando Azul Ábrate por izquierda Renzo No sé por qué vas para allá Si hay dos güeyes allá Esperándote cabrón Ya voy para acá ¿Dónde? También güey Hay un equipo acá Uno güey Amarillo ¿Dónde cam... Aquí Arriba del... De las patas Está un cabrón Sí, ya lo quebré Solo uno Tienes como currón Tienes como currón ¿No, Lorenzo? Por ahí va a salir Rafa Fíjense Ah, pongan la zona Por espera Va a salir Ví el balazo Acá hay un carro Conmigo Ahí es mi equipo Ahí están Ahí están Corre güey Corre Tú corre Estoy aquí Con ustedes Güey, como no le di Tengo aquí uno Aquí uno En forma de pinche Flauver Voy a poner la pizza Para curarnos todos Puta madre Un güey está Nomás spameando El pinche tornado Que hay pizza Un güey Un güey Nomás está spameando El tornado Viene, viene alguien Volando güey Está en el tornado Son esos güeyes En el tornado arriba Sí, no han bajado No, güey En la estatua En la estatua Ese güey Ya le he dado cabrón Varios veces Hijo de puta Le di 109 Acérquense al caldo Alguien está disparando Alguien más está disparando Hay tiros por docea Cuidado Ahí enfrente Y aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Donde está el tornado Hay un equipo también No sé dónde anda este Carro Anda Aquí güey Oh, lo tumbé Lo tumbé Ahí Alguien tiene bala de sniper Que le sobré No tantas Yo tengo Yo tengo 22 No traigo sniper Gracias Sí, un güey Solo anda flotando En el tornado Creo Un team, güey Hoy te vi como 4 Acaba de bajar Aquí está, güey Mira Bajando un cabrón De la estatua, güey De las patas Sí, ahí está En medio No te quedes parado, Renzo No te quedes parado Porque tienen sniper Esos güeyes Sí, no Estaba disparándose, güey A ver, ¿dónde tu chingado cierra, güey? Oye, güey ¿Nos vamos agarrando mejor esta casa? Tranquilo, tranquilo Se bajó ese verga Estamos adentro todavía, güey Se bajó Hay gente aquí adentro Hay gente aquí Ahí viene, ahí viene Ajá, ajá Tenerlos donde cubrir, güey Ahí en las palmeras hay uno, güey No sé cómo creer Vamos a ver si lo quebré Mames, puta madre En las palmeras, güey De aquí, güey Oh, ok, ok, ok Rafa, pulte aquí a la derecha, güey Sí, ya se peló Uy Está pelando Mira, mira, mira Aquí viene, aquí viene Sí, sí, sí ¿Está aquí abajo? Está en flower, sí No, es que no me da tiro el árbol Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, güey ¿Cuánto me? ¿Muerto? ¿Una? No Cuidado en la izquierda Cuidado en la izquierda ¿Por qué hay gente en la izquierda? Así como de... ¿Qué fue? ¿North? Me dispararon Un flower en la playa Dos equipos Dos equipos, dos equipos Hay un flower en la playa Vamos, vamos, vamos ¿En la playa? Juntense, güey, juntense Aquí Puni ¿Por qué ve atrás? A ver, güey Hay otros acá ¿Por dónde, puni? ¿Por dónde, puni? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Viste? Traigo, traigo flare, güey ¿Dónde están? En Revolta Tú marca, tú marca aquí Tú marca aquí, Renzo Aquí enfrente Estoy intentando subir, cabrón Ahí voy Ya los vi Aquí está uno Aquí en ese edificio, güey Sí, sí, sí Ya vi, ya vi Ahí están Tres ¿Está? Ok Tómate, cabrón Va a revivir uno, creo Cuidado con el que anda flanqueando En... Derecho En la isla En la isla ¿Ya lo viste, puni? Voy 110, 110, 110 110 es el de la isla, güey Están los cuatro enfrente, güey Anda de flower Ahí viene, viene nadando, güey Viene nadando por aquí Movernos, no sé qué Movernos, no sé qué Movernos, no sé qué Movernos tantito Movernos tantito Vienen aquí abajo, güey Los voy a volver a marcar última vez, güey Tengo dos flower aquí adelante, güey Ahí están, güey Aguas que el otro equipo también está Voy a pegar unos flower, güey Aguas, aguas Están puñando, están puñando Puni, atrás de ti, güey Sí, sí, sí Están puñando también los otros vergas, güey Aquí hay un pendejo, güey El pinche flower ya se chica No vente ese güey de juego Veo uno, tumbé uno aquí Tumbé uno, tumbé uno, tumbé uno Ya tumbé uno aquí Me tumbaron, pero ya aquí tumbé uno, güey Unirremate a ese cabrón, güey ¿Dónde están, güey? Ayuda aquí, ayuda aquí Ahí están Para verga, verga Y conmigo, aquí hay uno Buena Falta uno Están reviviendo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está reviviendo, está reviviendo Aquí atrás, güey Es que ese de atrás tiene como 100 menos Buena ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya cabrón! ¡Chingada madre! ¡Ídolo! ¡Skin culeros! Sí, team skin culeros ¡Vierga, güey! ¡Está con la suerte! ¡Ah, qué buena! ¡Qué bien rotamos al último! ¡Mamá, me reaficta! Mató un chingo, eh A ver, qué tan mal Cero, güey Pues robó el PRI, güey Cuatro asís No mames Robó el PRI Todavía dice ¡Ah, la vea! Yo pensé que habíamos matado más, güey ¡No, man! Y es que ¿Las defiendo la corona o ya no? Fue el único tiro con lo que jugamos ¡Ah, la chingada, güey! Te cae que van a ser dos Casi dos horas de gameplay de... Ah, no, ya nada más Entonces, ya nada más O sea, le hay que defender la corona Pero deja de grabar Ok ¡Despídense! ¡Despídense, amigos! Hasta luego, gracias Los Rapplers Regresan Contraatacan Con win Arroba los Timepilots En Twitter, Facebook, Instagram Y demás redes sociales YouTube y demás Facebook y demás Gracias, amigos Fue un placer ¡Qué bueno que ganamos, güey! ¡Qué bueno, güey! Me da mucho gusto, güey ¡Arriba! ¡Arriba Imperio! ¡Arriba Imperio! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.